Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo para vosotros un poderosísimo vídeo, poderosísimo vídeo, con el cual podéis ganar dinero rápido y fácil, pero es un extra para vuestros caprichos. No es un sueldo, pero sí os va a ayudar a generar un poquito de dinero cada día para que al final del mes, del año, podáis tener un extra que os sirva para algunos gastos, en mi caso para algunos caprichos. Se trata, ni más ni menos, que de airdrops. Los airdrops son campañas publicitarias de tokens o criptomonedas, pero que todavía no son criptomonedas, son el paso previo a la criptomoneda, que es el token. Bueno, pues esos tokens, cuando surgen estas criptomonedas en ciernes, hacen campañas publicitarias en las cuales tú, como persona normal, física, sin tener ningún tipo de habilidad especial, sin tener nada, puedes participar y ganarte esos tokens antes de que salgan al mercado. En mi canal he puesto alguno, te voy a poner por aquí ese vídeo en el cual puse ELA, los ELA tokens, pero los airdrops son bastante buenos si tú quieres un dinerito extra para tenerlo ahí guardado y sacarlo con el tiempo. Es sencillo hacerlos, pero no existe la seguridad que vas a ganar más de lo que te dan en un principio. Sin embargo, a mí me ha ido bastante bien con los airdrops. Te voy a mostrar uno de los airdrops que más dinero me ha dado, con tareas muy muy sencillitas y que aún sigo holdeando. Es decir, aún lo tengo ahí guardadito para cuando sea momento yo lo retiro y se acabó y me quedo en mi bolsillo con un buen dinero. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos. De esta manera os animaréis unos a otros y será más fácil conseguir las metas que os habéis propuesto. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar dinerito rápido y fácil para vuestros caprichos, porque no es un sueldo, es un dinero extra que os va a ayudar a los caprichos. Primero, te voy a mostrar esta prueba de que sí he estado trabajando y me han mandado mis tokens. Mira, esta es una prueba de los tokens Avinoc que yo participé en este airdrop. Ya no está activo, ya no está activo. Me lo enviaron a esta dirección, que es mi dirección de Etherscan. Si tú quieres enviarme más, bueno, pues tú ahí me envías sin ningún problema. Y me han dado 22.083 puntos, es decir, 22.083 tokens. En este caso fueron tokens. Y en esa época, estamos hablando de hace unos años, me suponían 228 dólares en Avinoc tokens. 228 dólares. Avinoc, quiero que te quedes con el nombre Avinoc. Me voy a ir a Market Cap. Esto es CoinMarketCap. Y aquí vas a ver los precios de los tokens. Además de las criptomonedas, de los tokens. No solamente de las monedas. Tokens. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo un token que una cripto. Una cripto ya es una moneda que está en los exchanges y ya se puede intercambiar de cualquier manera, sin ningún problema. Un token no siempre se puede comercializar cuando está en la etapa de airdrop. Bueno, pero vamos a buscar aquí. ¿Ves dónde dice buscar divisas? Le voy a dar clic y voy a poner Avinoc. Avinoc, que son mis tokens. ¿Ves? Ahí están Avinocs. Le voy a dar clic en Avinoc. Y me va a poner aquí mis Avinocs. En cuanto están. Y me dice que están a 0,2282 por dólar. Es decir, si yo tengo un Avinoc, a mí la ha subido. Va subiendo. Conforme voy hablando, va subiendo. Esto me gusta. Si yo tengo un Avinoc, tengo 22 centavos de dólar. En mi caso, yo tenía 2283 Avinocs. En su época le llamaron puntos. Y estoy hablando del 18 cuando salió esta criptomoneda. Y yo la dejé ahí holdeada porque no me interesaba cambiarla. 2284. Me voy a ir hacia abajo a la gráfica para que veamos cuánto ha crecido. Este es de un día. Este es el tiempo real. Ahora mismo es tiempo real. Es un día. No te asustes por estas bajadas. A mí me da igual porque yo la tengo holdeada desde el 2018. Vamos a darle a todo. Mira, empecé yo por aquí. Cuando no valía nada la moneda. Nada, nada, nada. Nadie daba un centavo por ella. Pero dije yo, la voy a dejar guardada ahí. Y en el 2022 resulta que ha surgido un montón. Si yo hubiera sido una chica lista, la hubiera vendido el 25 de febrero de este año. Y hubiera ganado 45 centavos por cada moneda. 45 centavos. Pero no me di cuenta porque la verdad es que no estoy metida en el mundo del cripto. No es mi modelo de negocio principal. Lo tengo ahí como un activo adicional, pero no es mi modelo principal. Y no me di cuenta. Si me hubiera dado cuenta lo hubiera vendido, pero no lo hice. Y lo he dejado hasta hoy, que está a lo que estás viendo aquí, 22.84. Si me voy hacia abajo, vamos a ver. Aquí está, mira, Abinok. Un Abinok, 23 centavos de dólar. Yo tengo 22.83. Entonces, yo tengo aquí, le voy a poner 22.83 moneditas. Que me dan 521 dólares. 520 dólares. Si yo vendo hoy mis Abinok o los tradeo, yo me voy a ganar 521 dólares. Lo cual está muy bien. Por no hacer nada, está genial. En su día participé. Simplemente hice las tareas que me pedían para hacer drop. Y me gané esas monedas. Esas monedas las enviaron a mi cartera, a mi wallet. Y hoy tengo 520 dólares. 521. Esto sube y baja. Ya sabes cómo es el mundo del cripto. Tengo 520 dólares. Si yo quiero sacarlos hoy, pues ese dinero que me llevo a mi bolsillo, contante y solante. Porque esta moneda ya está en los exchanges y ya se puede tradear. ¿Dónde puedes encontrar más airdrops? Muy fácil. Existen varias webs de airdrops. Mira, te la voy a poner por aquí. Esta es una de ellas que se llama airdropalert.com Te voy a poner aquí abajo los enlaces, no te preocupes. Y vienen los airdrops. Defis, NFTs, los nuevos, los recomendados, los que vienen, los pasados, el dashboard y más formas de ganar dinero en cripto. Aquí también viene cómo ganar. Pero bueno, a mi lo que me interesa son los airdrops. Este es uno y dice que son 50.000 dexters lo que van a regalar. Este van a regalar 43.000 XPLA's. Este va a sortear tanto, los tectrums, bla bla bla, credit con. Hay un montón. Este va a dar 100.000. Para ver uno aleatorio, pues vamos a poner, por ejemplo, Flyweez. No tengo ni idea de lo que es, vamos a darle click. Y aquí me dice que la moneda es el FLYY, es un NFT. La cantidad de monedas que van a dar gratis son 2 millones y medio. Y si en Genesis, además de 7.000, y va a haber 7.000 ganadores, bla 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 bla. Vamos a ver lo que nos interesa. ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos estos airdrops? Aquí dice, paso a paso. Vamos a loguearnos aquí. Vamos a seguir a esta cuenta. Vamos a retuitear ese tweet que nos están poniendo ahí. Y a marcar a 3 amigos con el hashtag fulanito de tal. Después vamos a ir a su cuenta de Telegram y a su cuenta de Discord y decir hola. Y después vamos a enviar nuestro wallet Ethereum. Esto es para participar en el sorteo. Y vamos a esperar 15 días para que nos den el anuncio de quien ha ganado el sorteo. En este caso, no me van a dar las monedas sin más. Es un sorteo. Bueno, pues como es un sorteo no me interesa. Me voy hacia atrás. Ese es un ejemplo de airdrops. Pero esta no es la única página donde tú puedes ver qué airdrops hay actualmente. Tenemos esta otra, por ejemplo, que se llama airdrops.io. Y aquí también tienes bastantes airdrops. ¿Ves? Las tres airdrops. Openshark, los más calientes, Dash2, Packs, Permission, Basic y los de Holders, Territory, Pangolin. En fin, una serie de cosas. Este, por ejemplo, ya acabó el Dogecoin. Todo el mundo participó en ese airdrop y estaba muy bien. Por ejemplo, los hostes, que son los más calientes. Estos que se dicen Futured, es que están pagados. Vamos, por ejemplo, al Deft Chain. Le vamos a dar clic para que nos diga qué tenemos que hacer. En este, por ejemplo, está el paso a paso. Tenemos que crear una cuenta en CakeDeFi. Verificar nuestro email y entrar. Hacer el KYC. El KYC es certificar que somos nosotros. Normalmente nos piden un pasaporte o un DNI, algo. Tenemos que hacer un depósito de 50 dólares en cualquiera de las monedas que aceptan. Necesitamos tener los fondos 28 días y nos darán 30 dólares en DeFi Coins. También vamos a tener otros 10 en DeFi por cada referido. Y aquí está muy bien porque por 50 dólares te van a dar 30 más y 10 más por cada referido. Y los rewards te los van a guardar 180 días y te van a pagar automáticamente, ojo, 34.5% de interés durante este tiempo. Es una locura lo que te van a dar en intereses por este token, que es el DeFi Chain. Está muy bien. Si tú tienes 50 dólares, bueno, a lo mejor te merece la pena invertir en ellos. En mi caso, yo no invertí nada. Hay otra forma de participar en airdrops. Por ejemplo, en los de CoinMarketCap. ¿Ves? Vamos a ver. Tienes que seguir a Egoverse en MarketCap, adicionarlo a tu watchlist, unirte a Telegram, seguirlos en Twitter, retuitear, unirte a Telegram. Y están dando mil por un valor de 30 dólares. Ya está. Eso es todo. Y así puedes participar en diferentes airdrops. ¿Te vale la pena? Puede ser que sí, puede ser que no. En mi caso, sí que me valió la pena porque lo que yo hice de seguir, retuitear y bla, 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 a mí ahora me ha representado 500 dólares. 500 dólares que está súper, súper genial. Y realmente no tienes que hacer nada más que estas cosas que ya has visto. Simplemente seguirlos, retuitearlos, unirte a un canal y ya. No tienes que hacer nada más. Eso es todo. No tienes que hacer absolutamente nada más. Y es una manera muy fácil, muy fácil de ganar dinerito. Y después ya lo puedes intercambiar o puedes ganar monedas porque luego estos airdrops se convierten en monedas. En mi caso, participé en otros airdrops que te voy a poner aquí. Esta, por ejemplo, es mi cuenta de Coinbase. Esto es lo que tengo ahora mismo en Coinbase. Yo no he invertido ni un centavo, nada. Este es dinero que me he ganado todo por participar en airdrops o cuando regalan moneditas gratis. Esto ahora mismo está súper fatal. Si yo le pongo un año, por ejemplo, mira, si yo lo hubiera retirado en noviembre del 2021, hubiera ganado 264 euros. Voy a ponerle todo. Si lo hubiera retirado en mayo del 2021, hubiera retirado 349 euros. Pero no lo hice porque, insisto, no vivo de esto. Simplemente las tengo ahí para darme algún caprichillo. Y ahora mismo, lo único que tengo son 59 dólares. ¿Por qué? Porque mis assets, que estos me salieron gratis, yo no he comprado absolutamente nada, 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 nada de nada. Bueno, pues van bajando, van subiendo y yo puedo tener más o menos dinero. Si te fijas, aquí no hay monedas grandes. Salvo los estrellas rumens, que son las que son más potentes, no hay monedas grandes. Dice, EOS, Orchid, Compute, Maker, Polygon, Zelo, Trade, New Cipher, Anker, Render, nada, moneditas que no sirven para nada. Pero, pero, si yo quisiera, por ejemplo, me surge una emergencia y necesito 30 euros, lo que puedo hacer es vender. Yo le voy a dar aquí, voy a Sell, Vender, por ejemplo. Yo voy a vender mis Stellar Lumens, a cambio de mi cartel en euros, voy a vender todos los que tenga. Y ahí me pone que me van a dar 30 dólares, si yo los vendo ahora mismo. No los voy a vender porque no me interesa, no me interesa venderlos. Afortunadamente, no me hace falta este dinero, así que me voy a echar para atrás. Pero yo tengo ahí el dinero con tanta isonante. Es decir, yo los retiro y me lo mandan a mi cartel en euros. Y yo ya simplemente voy al banco y los saco de ahí. Ahora mismo, insisto, yo únicamente tengo 59 dólares, pero la gente que está metida en esta pudo haber retirado 340 dólares. Por nada, por no hacer nada. Como ves, es una buena forma de generar ingresos los airdrops. Te voy a dejar aquí abajo los enlaces, no te preocupes. Airdrop Alert, los airdrops de CoinMarketCap y los airdrops de Airdrops.io. Así tú, si quieres, si tienes tiempo y ganas, te metes, sigues estas pequeñas cosas y puedes ganar, en este caso, 30 dólares en tokens. Eso sí, en tokens. No es en dinero, es en tokens. Luego, cuando ya se puedan tradear, ya se puedan intercambiar, entonces sí que ya tienes el dinero. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería decirte esta forma de ganar dinero rápido y fácil, que te va a dar un extra para tus caprichos o para lo que tú quieras, que lo vas a tener allí. Y que si tienes suerte, como yo la tuve con esa moneda de Avinok y ahora tengo ahí 500 dolaritos, que oye, ahí están. Y espero que tú también tengas tiempo para hacer este tipo de actividades y generar un ingreso extra que te va a venir muy, pero que muy bien. Bueno, marketer, te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!